Acerrín, Acerrán, los maderos de San Juan, los de Juan comen pan, los de Pedro comen queso, los de Enrique, Alfa y Ñique, Ñique que Ñique, Ñique que Ñique. Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, me da leche condensada, y que vaca tan salada, tilín, tilín, tolón, tolón.